Muy buenos días seguidores de las redes sociales, nos encontramos en el Centro Estatal de Rehabilitación Integral El San María San Román de Sanzores, donde pues bueno, vemos que hay cuerpos de emergencia, en este caso bomberos, paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas, al igual que elementos de vialidad a las afueras de este lugar, donde pues bueno, se llevó a cabo un simulacro, pues obviamente simulando un choque entre dos vehículos donde quedan personas prensadas, cabe mencionar que pues es un simulacro, donde está actuando personal del SAMO, del Centro Regulador de Urgencias Médicas, personal de protección civil del cuerpo de bomberos de la Secretaría de Protección Civil, vemos a las autoridades, en este caso el doctor José Luis González Pinson, el secretario de Salud, ahí al fondo, donde pues se lleva a cabo este simulacro, pues pues enseñando, enseñando cómo es que actúan los cuerpos de emergencia ante esta situación, ante una situación como esta, como lo es un choque, un hecho de tránsito, donde quedan personas prensadas, y pues bueno, usted lo está viendo, cabe mencionar de que es un simulacro, esto que usted está viendo, donde pues desde el reporte al 911, los cuerpos de emergencia se vienen trasladando de manera urgente hasta lo que es la ubicación que les tienen dado, en este caso fue aquí en la avenida Héroe de Nacosari, con ejército mexicano, donde pues hasta aquí llegaron los cuerpos de emergencia, cabe mencionar que es un simulacro, esto pues ya se llevó a cabo de una manera ordenada, y pues de igual manera, el simulacro es desde que salen las unidades, desde su base, en este caso los bomberos, desde la avenida Lázaro Cárdenas, los paramédicos del CRUM, desde el hospital de especialidades, ante un reporte de un hecho de tránsito, este tipo de casos, la realidad sí sucede a diario, donde pasan más de 3, 4 y hasta 5 hechos de tránsito mínimo, en algún lugar de aquí de la ciudad capital, donde pues sí resultan personas lesionadas, así que si usted circula sobre la calle, a bordo de un vehículo, pues hágalo con la debida precaución, ahorita los paramédicos del Centro Regulador de Organizaciones Médicas, pues están haciendo una demostración del trabajo que realizan ellos durante una emergencia como esta, como son pues hechos de tránsito, volcaduras, personas prensadas, etcétera. Es la información, seguidores de las redes sociales, les invitamos a darle like y compartir, entonces, pues bueno, usted... Usted está viendo que están dando algunas indicaciones de lo que están realizando aquí en el lugar. Ustedes, ustedes lo están viendo, seguidores de las redes sociales, donde el Cuerpo de Emergencias, en este caso del CRUM, así como también del Cuerpo de Bomberos, llegan a este reporte de simulacro, donde pues resulta una persona prensada y están aplicando el rescate de la misma al interior del automóvil donde queda esta persona y pues están viendo cómo trabajan los paramédicos, en este caso para rescatar a una persona y así poder llevarla a algún centro médico. Ustedes la información, en la información de seguidores de las redes sociales, les agradecemos estar a pendiente. Muchísimas gracias a todos y que pasen muy buenos días.